dentro. Muy bien, hay un hombre que está sentido, el pelotazo de Nicolás de la Cruz impactó directamente la zona abdominal de un futbolista colombiano, lo están intentando ya levantar y posteriormente va a venir el córner para Uruguay, sí señor. Fran Fabra es el sentido. Correcto, ahí se levantó Fabra, córner que va a tomar Uruguay, América contra la tribuna, Colombia es el que va a ejecutar el tiro de esquinas, Nicolás de la Cruz, el partido aquí en Barranquilla, citamos el centenario simplemente como ejemplo, va a venir el córner, pide bien colocado Olivera, también Araujo, viene el córner, abierto, ¡cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! Matías Olivera tras el córner, apareció en el segundo palo, conecta de cabeza y marca al tanto el empate, la selección uruguaya, Matías Olivera autor, allí conecta el gran golpe de cabeza para secretar al minuto de este segundo tiempo, el tanto el empate, está empatando Uruguay 1 a 1 frente a Colombia, Matías Olivera autor el tanto. Importantísimo momento del partido, determinante la querida vieja y querida pelota quieta, la que nunca se va a erradicar del fútbol uruguayo, le arrastraron marca a Matías Olivera que apareció solo al segundo palo, Uruguay arranca empatando, cambia el partido, importantísimo el desenlace del juego. ¡Qué lindo gol para empatarlo de arranque en el segundo tiempo, Uruguay tiene que llegar más, tiene que convertir, es un partido ganable! ¡Qué es mal, es que es mal! Lucian de Arrascaeta, tiro libre, el tiro libre lo tomó Uruguay por Darwin Núñez, levantó para Araujo, ¡bien el empate! ¡Ay! ¡Para mi penal! ¡Para mi penal! ¡Penal, penal! ¡Penal para Uruguay! ¡Penal para Uruguay! Lo mejor que hizo Darwin Núñez en el partido, querer sacar este tiro libre rapidísimo, micó, gran pase, corrió como con turbinas entre nalgas el marcador Maxi Araujo, y lo bajó el arquero Vargas que será expulsado, ya tiene amarilla, pero será expulsado el arquero y hay penal para Uruguay, increíble Ernesto Faría, no me esperaba esto. Bueno, te dije que podía pasar cualquier cosa en el partido, porque los dos atacaban, les dije que podía pasar cualquier cosa en el partido, tiempo sin revancha, momento de Uruguay para empatarlo, increíble, un error tremendo de la defensa colombiana, oportunidad inmejorable para Uruguay de empatar el partido. Hay penal para Uruguay, lo cobró Piero Massa, y habrá de expulsar a Camilo Vargas que está caído, simulando seguramente, ya se recupera Maxi Araujo, vendrá la situación del penal para Uruguay, y tendrá que hacer un nuevo cambio Colombia, porque será expulsado el arquero Vargas. Los camiones Volkswagen transportan la pasión de los uruguayos, son los más elegidos por eficiencia, confort, seguridad y tecnología. Camiones Volkswagen entregan valor a tu negocio, encontralo en el estilo y su red de concesionarios. Bueno, siempre pasa lo mismo, aquellos que hacen tanto tiempo antes, después lo van a necesitar, y ahora se produce la expulsión de Camilo Vargas, expulsado, ya tenía amarilla, le mostraron otra amarilla, y la roja era inminente, porque en esto del fútbol amarilla, más amarilla es roja. Y el señor Lorenzo, el técnico de la selección de Colombia, va a tener que colocar al arquero suplente cafetero, que ni siquiera estaba pronto, ahora se está comenzando a colocar los guantes, es el número uno el que va a entrar, ¿quién es Cale? Álvaro Montero, Martín. Montero, correcto, muchas gracias. El próximo partido Montevideo, Uruguay Brasil, pedí tu tarjeta Brau Recompensa, aprovechá el 20% de descuento, llamá al 2.996, triple cero. Y se va demorando la ejecución de este tiro penal, ahí está la selección de Uruguay, dirimiendo a ver quién va a ser el ejecutante, pide la volada Rascaeta, pide la volada también Nicola Cruz, está Federico Valverde también allí, en estos momentos ubicándose con el árbitro, el cuarto árbitro, algo fue a protestar Federico Valverde, y no sé realmente qué es lo que está sucediendo. Pero lo cierto es que están tirando líneas del VAR, para mí está habilitado, están tirando líneas del VAR para ver cómo pica el jugador uruguayo, para mí habilitado. Ah, correcto, correcto, muy bien, Méndelo Pestoana. Si tu equipo va para adelante, que tu auto también lo haga, elegimos una la batería de los que van para adelante, la pelota fue de un lado a otro, como las motos Jumbo, que por ser la moto con más kilómetros recorridos en Uruguay, es la moto de los uruguayos. Bueno, a ver, allí se va a producir el cambio, que incluye al arquero Montero, y se da la salida de John Arias. A ver si podemos aprovechar que hemos tenido tan mala puntería en el partido. Ojo a los micrófonos, por favor. Hemos tenido tan mala puntería en los partidos, que sería muy bueno haberla corregido en este tiro penal. Porque a esta altura del encuentro, cuando ya estamos mirando el reloj en el minuto 44, evidentemente tenemos que asegurar, asegurar, tirar bien este tiro penal. Vamos a ver quién es el ejecutante en momentos en que se fue John Arias, y entra el guardameta Montero. Mejora tu estándar de confort con los nuevos sillones de UCI en los probos en cualquiera de los locales. En Montevideo, Canelones y Maldonado. Bueno, tiro penal. Nicolás de la Cruz pide la volada. Y será él quien ejecute este tiro penal para la selección de Uruguay. Es una chance preciosa para buscar el empate. Y hay que ver si se puede aprovechar, porque tendremos por lo menos, me imagino yo, 8 o 9 minutos de descuento. Y con un hombre más en la cancha, yo sé que hace un calor bárbaro, pero con un hombre más en la cancha, me permito ilusionar nuevamente. Como antes del partido. Aquí hay un tiro penal que va a tomar la selección uruguaya. Pide la volada a Darwin Núñez. Le pidió la volada a Darwin Núñez y le dio la pelota. El jugador Nicolás de la Cruz a Darwin. Bueno, es Darwin Núñez el que va a ejecutar este tiro penal. Es lo único que le pido a Darwin Núñez. Que todo lo que no pudo a lo largo del partido, pueda ahora. Ya que estamos en las postremerías del match. Tiene Uruguay la chance, tiene el bombón para poder convertir el gol del empate. Es un bomboncito ese tiro penal. Aprovechelo Darwin. Va a venir el tiro penal para Uruguay. Acomoda una, dos, tres y cuatro veces la pelota. La silbatina aquí en el Estadio Metropolitano es ensordecedora. Realmente aquí se produce otro cambio más. Ingresó Mosquera y se fue el lateral Santiago Arias. En momentos en que este tipo de demoras repercute mucho más en el ejecutante. Quien busca evitar el gol. Ahí recién ingresó encima el arquero Montero. Es grande y corpulento. Va a entrar Darwin Núñez a rematar este tiro penal. Darwin Núñez toma uno, dos, tres y cuatro y cinco, seis también. Siete pasos de carrera. Hasta el límite en área grande. Se posiciona de frente al balón. Va a rematar Darwin Núñez. Salta en la goline el arquero Montero. Dale Darwin. Hay que convertir este penal. Va a rematar Uruguay este tiro penal en la hora. Falta la hora de descuento. Darwin con pie derecho. Entra, tira, gol, gol, uruguayo Núñez. Núñez. De penal acaba de convertir el empate. Uruguay empata dos a dos frente a Colombia. Le pegó notablemente la pelota a Darwin Núñez. Y decreta de esta manera el tanto del empate para Uruguay. Uruguay dos, Colombia dos aquí en Barranquilla. Darwin Núñez un golazo de tiro penal. Bueno, por fin apareció la definición de Darwin Núñez. La aseguró arriba. La colocó en el ángulo. Ahora hay que cuidar el resultado porque con esto firmo el vale. Cierro acá el partido y me vengo para casa con este punto de oro. Muy bien rematado al ángulo superior izquierdo del arquero. Marca el empate. Ahora a Uruguay le quedan los descuentos. Que es manes, que es manes.